México es uno de los países que fabrica a gran escala drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas y fentanilo, debido a un débil estado de derecho, señaló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2024, presentado el miércoles 26 de junio en Viena, el organismo destaca que el país, junto con Myanmar, Afganistán y países vecinos, sigue siendo uno de los principales fabricantes de metanfetaminas. Los países que han incrementado la fabricación de drogas sintéticas, mencionan en el documento, también han tenido alarmantes niveles de violencia. De acuerdo a la Sedena, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han asegurado en el país 721.252 kilogramos de metanfetamina, 224.236 kilogramos de cocaína, 8.300 kilos de fentanilo y 1.605 kilos de heroína, siendo Sinaloa uno de los estados con los mayores aseguramientos de metanfetamina. El informe detalla que México exporta metanfetaminas no solo al continente americano, sino a Asia, Oceanía y Europa. De las 729 toneladas de dicha droga incautadas en el continente americano, el 71% salió de este país. En Asia, en el mismo periodo, se aseguraron 880 toneladas, de las cuales el 4% provenían de México, mientras que, en Oceania de las 42 toneladas de metanfetamina incautadas, el 11% llegó de la República Mexicana y en Europa. De 40 toneladas de comisadas, el 4% también fueron traficadas desde este país. El documento señala además al país como uno de los principales productores de fentanilo y en menor medida heroína y cocaína, en donde Colombia ocupa la primera posición.